¡Muchísimas gracias! Gracias por continuar con nosotros en este Fascinarte desde la Ciudad de México y ya estamos felices porque finalmente llegamos al Museo Nacional de las Culturas del Mundo y ya está con nosotros José Luis Verdeja que nos va a platicar acerca de este emblemático lugar y además sobre una exposición maravillosa que tenemos aquí detrás. José Luis, muchísimas gracias. Bienvenidos, es para nosotros un orgullo que desde allá, desde Guanajuato, una tierra tan querida, tan conocida de los capitalinos, nos vengan a visitar. Mira, estamos en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, un edificio emblemático de la Ciudad de México a un costado de Palacio Nacional para que se ubiquen nuestros amigos del Zócalo, de la Catedral. Este espacio es, como te decía, es emblemático porque aquí lleva más de 150 años siendo museo. En este edificio nacieron los primeros museos de México, el Museo Nacional de Antropología, el Museo Nacional de Historia y actualmente, desde hace 50 años, es Museo Nacional de las Culturas. ¿Qué quiere decir esto? Que está dedicado a difundir las culturas de otros lugares, de otras latitudes, de otros países y es el centro que nos hermana con lo otro, con lo ajeno a lo que no es nuestro. Bueno, ¿y qué te puedo decir? Aquí a mis espaldas está la antigua sala de monolitos, donde estuvieron las piezas prehispánicas que ahora están en Antropología y esta sala es de exhibición, ahora la tenemos para exhibiciones temporales y aquí es donde estamos recibiendo la exposición que nos ocupa, que es El Mundo es un Juego, Playmo Culturas. El Mundo es un Juego, Playmo Culturas. De una forma más personal, yo creo, nos permite conectarnos con las culturas de una forma más inmediata. ¿Cómo fue la asesoría que tuvieron de especialistas en historia con los coleccionistas que el día de hoy nos muestran estas piezas y el pasado que podremos descubrir acerca de este edificio? Para esta exposición no es la primera que se hace con las figuras de Playmo o de Playmobil. Lo que pasa es que cuando los coleccionistas se acercaron con la intención de hacer una exposición con nosotros, el primer punto fue que sea una exposición que tenga el acompañamiento y la asesoría de especialistas, en este caso historiadores, antropólogos, un arqueólogo, para que entonces los dioramas o las representaciones que se hacen con los juguetes tuvieran un sentido histórico o alguna trascendencia humana o que tenga que ver con alguna cultura. De esta manera se trabajó a lo largo de seis meses con mis compañeros Rodrigo Hernández de comunicación educativa, Gerardo Taver, el arqueólogo que tenemos aquí, historiadores, y de esa manera fueron acompañando a los coleccionistas para crear los dioramas. Entonces, esta exposición es única en ese sentido, de que no nada más es recrear un pasaje, sino que tenga un anclaje histórico. Por ejemplo, había la idea de poner un galeón español y un ataque de piratas. Cuando entraron en contacto con el historiador, les dijo, miren, lo mejor es que recreemos la NAO de China, el puerto de Acapulco, y los ataques que tenían de corsarios holandeses que trataban de robarse la plata antes de que llegara a Filipinas. Es algo de nuestra historia, que tiene que ver con el virreinato, pero bueno, está recreado. Otra de las cosas que te platicaba, aquí donde está este edificio fueron las Casas Nuevas de Moctezuma, el Palacio del Tlatoani, el nuevo. Entonces, era conocido como las Casas Negras o la Casa de Negrida, porque era donde él se recluía para meditar. Entonces, en los cimientos de esta antigua Casa de Moneda, en los cimientos está lo que fue el Palacio Moctezuma. Y entonces hay un diorama, una recreación del Palacio de Moctezuma, la foto del Códice Mendoza, donde se habla de este palacio, y unas piezas prehispánicas que pertenecen a nuestra colección, a la colección del museo. Y así fue como se fueron armando algunas relaciones entre la colección, la parte histórica antropológica y los dioramas. Para nosotros es muy, muy importante enfatizar que el juego es una herramienta importantísima de aprendizaje. O sea, el juego no nada más es una pérdida de tiempo. A través del juego aprendemos muchas cosas. Aprendemos a hablar, a negociar, a relacionarnos con los demás. Y de alguna manera, si el juego es un vehículo de aprendizaje, los niños van entendiendo su ser y estar en el mundo, en relación con otras culturas, con otros momentos históricos. Entonces, el juego para nosotros ha sido este puente, este vehículo, entre el museo, la colección, y estos increíbles coleccionistas, no los he mencionado, son más de 30 de Amexplay, que son coleccionistas mexicanos de Playmobil, que entraron al juego con nosotros y tomaron el riesgo de crear los dioramas y representar pasajes de la historia. La exposición El Mundo es un Juego, Playmoculturas va a permanecer hasta el domingo 26 de agosto, aquí en la antigua Sala de Monolitos del Museo Nacional de las Culturas. Es una probadita de todo lo que tenemos. Todas las actividades del museo, tanto las salas como talleres, conciertos y demás, son de entrada gratuita, este museo es un museo público, y entonces cualquiera que venga a visitarnos, incluidos todas las personas de Guanajuato que quieran venir, todo es gratuito y tenemos más exhibiciones, por supuesto.